Dos grandes multinacionales mineras, Luminex Resource canadiense y BHP Billington, australiana, están realizando trabajos de exploración en el llamado Proyecto Tarki. Prevén explotar cobre, oro, plata y molígdeno. Las concesiones sobre territorio ancestral fueron otorgadas por el gobierno, sin consultar ni informar previamente a las comunidades indígenas, como establece la Constitución del Ecuador. En estos momentos estamos con el problema de divisiones en los centros, porque sabemos que no queremos que la empresa entre en las comunidades Schwarz. Y otro grupo que quieren también a la minería, entonces con ese grupo ellos están entrando en las comunidades. Nosotros aquí en esta comunidad hemos hecho resistencia pacífica, luego no nos han hecho caso. Las autoridades tampoco nos han dado oído, a pesar que hacemos unas denuncias en nuestras organizaciones tampoco. El mismo síndico de San Luis está firmando el convenio, entonces esto están haciendo los líderes de las comunidades. Las comunidades indígenas ya han empezado a sufrir las consecuencias que estas multinacionales generan sobre sus organizaciones y su forma de vida. Bueno, pues todo este mes de noviembre había este vuelo, un rastreo magnético que hizo una empresa, que realmente sin consultar a las comunidades, inconsultamente, y nos preocupó mucho. Había mucha gente que se preocuparon, había sorpresa para nosotros, como una pesadilla que nos dio. Hasta los niños, hasta los animalitos sufrieron de este vuelo. Los dos máximos órganos representativos de los centros Shuar emitieron una resolución conjunta rechazando los trabajos de exploración y pidiendo la salida de las empresas de sus territorios, sin embargo, éstas hacen oídos sordos.